¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, visitamos todo Hogwarts. Y ahora vamos a cuidar de criaturas mágicas, pero antes hay que hacer dos cositas muy rápidas. ¡Que me dejéis de vender mierda! Hay que destruirle todas las malditas calabazas a Harry. No sé, parece ser que le hacen mucha gracia. No le molesta demasiado al menos. Vale, tenemos 12, podemos comprar una contraseña. Pero las tenemos todas a la vez, porque si no es un rollo. Perfecto, vámonos. Vámonos a cuidar de criaturas mágicas. La clase de criaturas mágicas es justo a través de esa puerta. ¡Maravilloso! ¡Los duendecillos! ¡Es verdad! ¡Y eso debe ser un pixi en la estación! Cuando los tres se terminan de lidiar con los pixis, la clase de criaturas mágicas es de esta manera. Puedes llegar tarde a las clases cuando quieras. ¡Está bien para ti, Harry! Podemos explorar por un poco o seguir Neville a la clase. ¿Cómo? 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 La clase de criaturas mágicas es de la clase de criaturas mágicas. Bueno, eso. Tienes que trabajar juntos para retirarlas de ellas. Si no obtengas todas las pixis en el primer lugar, puedes probar de nuevo, como siempre que quieras. Aprendes la carta de criaturas, cada vez que puedes caer a la clase de criaturas. ¡Sembra! ¡Remstren a ser! Cada vez salen más y tienen más vida. ¡Más vida! O sea, que la barra de arriba es más grande. Pero... Sí, hable ahora, vuestro paciente. ¡Vamos, commitment! ¡Arenk, beam! ¡Este es! ¡Uplausos, programmed! ¿Que es de secretario? Hay una palco�ita que me dijo que todos estos tres yuanes se dellong gr conduzamos a todos estos rayos en el sitio, y si pudiéramos帶 a todos los pixis en los por favor. Aq. Vas a hacerlo a la zona. ¡Vamos, throttle! Esto es eso Haces 5 y te dan todos los cromos Lo haré en otro momento Fuera de cámara Quiero hacer Cuando termine de grabarlo Y de subirlo Cuando termine todo de subirlo Haré un directo Pasándomelo entero A capo Sin hacerlo lo extra Solo lo obligatorio Me ganaré el speedrun de Harry Potter No sé cuánto estará ¡Rigta Sambra! ¡Has realmente mostrélo! Es como lo otro Tienes que hacer 5 veces una cosa ¿Cuál es esa cosa? Espero que Hagrid no nos espera Dejarnos a tocarlo Disgustible criatura Buena un huevo de grifo Maldito hipogrifo Eso es mitológico ¿Eso es la voz de Hagrid? ¿Es la voz de Hagrid? Un arco A Poe es un arco Un arco en la cabeza ¡Hola Buckbeak! ¡Eso es un buen hipogrifo! ¡Eso es un buen hipogrifo! Bueno, eso que son murciélagos Son anillos de luz O sea, espacio Yo le doy con espacio O sea, al principio son anillos muy grandes Pero luego ya se hacen más pequeños Y te piden más puntuación Y no te puedes dejar ni uno Además el hipogrifo Con cada aleteo se mueve un montón Yo lo giro Pero el camino es recto ¿Vale? No te puedes salir de... No puedes ir a donde quieras Bueno, sí que sé que es la sensación De que estás un poco libre, ¿no? Vas a donde quieres realmente Pero no puedes girar tanto, ¿ves? Te reconduce Ahí, ya está Ya está conseguido Es muy fácil Y la verdad es que es bastante chulo Me gusta hacer esto El hipogrifo Está chulo El bueno hipogrifo de la película Siempre será mil veces mejor Al del libro El vuelo del hipogrifo del libro Es una mierda Me quedé flipando O sea, en el libro es como... Y se... No le dedican ni media página ¿Sabes? O sea, en media página de este y que se mareó un poco Ya está El vuelo del hipogrifo lo recuerdo súper ridículo Eso ya es mucho que me lo leí Pero recuerdo muy ridículo el vuelo del hipogrifo Ahora, ya está Esto cinco veces Con diferentes tamaños Cada vez un poco más difícil Y te da un cromo Porque así ¿Sabes? Un cartón de colectores Eso fue realmente bien hecho, Harry Venga a la paddock En cualquier momento Que quieras otro gol Hay cinco cursos para volar en todo Y puedes ganar un cartón de colectores En cada uno Lo haremos todo seguido Además, hay tres cosas de estas El hipogrifo, los pixis Y hay otro Ya lo veréis Por favor, mátalo, eh O sea Habría estado genial Que hubiera arrancado la yugula O sea, habrían solucionado muchas cosas En Harry Potter en el futuro, eh Claro que sí Lo que va a hacer No tiene nombre A ver, que toca ahora A ver, que toca, que toca, que toca No, no sé Que toca ahora, eh A ver, que hacemos The Marauders Map Melodeador Obviamente Está preocupado ¿Por qué ibas a ir por las escaleras, colega? Vámonos Pero vamos a dejar aquí Siempre lo dejamos aquí En esta sala, eh Nos vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!